En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupamos de todo. Y en este Fitur van a ser nuestra marca de identidad para todo el mundo que venga a conocernos. Tenemos una agenda muy cargada desde el miércoles, todo el fin de semana. Donde hemos conseguido diferentes espacios para poder dar a conocer nuestra provincia. Y donde también hemos conseguido que empresas del sector turístico provincial tengan un espacio referente dentro de Fitur. Comenzaremos el miércoles con una presentación del panel de cata de trufa de la Asociación de Troficultores de Teruel. Creemos que es fundamental poner en valor este panel, ya que es un panel singular y único en nuestro país. Y es un punto más que nos referencia en el sector de la truficultura. Entonces, por lo tanto, el miércoles en el Espacio Gastronómico de Aragón presentaremos el panel de la trufa a todo el sector agroalimentario. Tanto de restauración como que está presente en Fitur. Y donde esperemos que tenga una gran acogida y ya que creemos que el panel de la trufa de Teruel tiene que ser referente a nivel nacional. Tenemos que exponer este panel para que cualquier persona que quiera tener un certificado de trufa, que sepa la calidad de la trufa, pues tenga que recurrir al panel de la trufa de Teruel. También, a nivel de sostenibilidad, pues tenemos la suerte de estar nominados. Somos finalistas para un premio sobre destinos sostenibles junto con Noruega. Se han presentado más de 50 solitudes para ser destino sostenible. Y tenemos la suerte de ser finalistas en Noruega como destino sostenible y la provincia de Teruel. Este premio se dará a conocer el mismo miércoles y esperemos dar la gran noticia de que seamos un referente más del turismo sostenible. También participaremos en una mesa redonda para dar a conocer el destino de Teruel como destino sostenible, con varios agentes más del sector. Estas actividades son externas a lo que se realizará dentro del stand de Aragón. Todo esto es actividad externa. Luego, aparte, tenemos una agenda ya cerrada con muchos medios especializados turísticos, de diferentes ámbitos del turismo, que quieren conocer nuestra provincia y nos quieren dar a conocer diferentes proyectos. Por lo tanto, es una feria bastante fructífera. Aparte, como ya va siendo norma de la diputación, pues llevaremos una gran apuesta por la gastronomía y donde los productores de nuestra provincia tendrán un espacio dentro de nuestro espacio del stand. Y luego, aparte, que luego Mar explicará más detalladamente, en el espacio gastronómico de Aragón, como no podía ser de otra manera, los productores de Teruel van a tener un espacio monográfico y singular durante toda la semana. Y, por último, yo quería resaltar otra firma muy importante que se va a dar en Fitur, que es la entrada al clúster del turismo sostenible del Gobierno de Aragón, que será el viernes, aprovechando el Día de Aragón, donde el Gobierno de Aragón firmará la entrada al clúster del turismo sostenible de Aragón, del cual, a la Diputación Provincial de Teruel, somos miembro fundador de este clúster, y, por lo tanto, la firma de la inclusión del Gobierno de Aragón en este clúster significa un respaldo al clúster y a la sostenibilidad del turismo en Aragón. Por lo tanto, estamos muy orgullosos. Encima, el presidente del clúster, el primer presidente de este clúster, es el director del Balear Alariño, por lo tanto, que Teruel tiene una representación muy importante desde el inicio de este clúster, y que hoy nos iba a acompañar, pero debido a las inclemencias meteorológicas, pues le ha sido imposible. Pero queríamos que estuviera él presente hoy aquí, para también que os explicara todo lo que significa el clúster, todos los objetivos del clúster, y este gran paso que vamos a dar el viernes con la inclusión del Gobierno de Aragón. Y para nosotros, como diputación, ser el primer germen de este clúster, ser los iniciales, pues es todo un orgullo, y que significa que todo el trabajo de la sostenibilidad que se está haciendo desde la provincia, pues está dando sus frutos. Si ya conseguimos el premio, nos vienen a preguntar, nos dan espacio en foros para presentar nuestro proyecto, y, aparte, el clúster, pues marca la sostenibilidad como un eje referenciado, y que marca que el trabajo que se está realizando desde la Diputación, desde hace tiempo ya, pues es la buena dirección. Y, por lo tanto, este equipo de Gobierno seguirá trabajando en la sostenibilidad turística para ser un referente del turismo interior, que es, al fin y al cabo, lo que buscamos todos. Y la suerte que tenemos es que, con el Gobierno de Aragón, pues compartimos los ejes fundamentales de desarrollo, y, por lo tanto, que las Administraciones compartamos los ejes de desarrollo de nuestras políticas es bastante fundamental que todos vayamos en la misma línea. Como ya alguna vez he explicado, es fundamental que en el sector turístico, sobre todo, al igual que en otros, pero en el sector turístico, todos rememos en la misma dirección para conseguir los mayores frutos posibles. Los datos así lo están empezando a reflejar, y con todo este trabajo yo creo que el 2020 va a ser un gran año turísticamente hablando para nuestra provincia. Hay una parte que quizás sí es importante, que hasta ahora no lo habíamos hecho tal así, que es la parte de aglutinar todo lo que se va a hacer como actividad dentro de la provincia de Teruel. Y entonces, dentro de la provincia de Teruel, pues van a estar el espacio de Aragón en el centro, donde siempre se presentan todas las actuaciones de las 33 comarcas, de todos los que participan, incluido Diputación Provincial de Teruel, pues va a haber un espacio en donde estará la comarca de la Sierra de Albarracín, el día 23 por la tarde, o sea, de 14 a 14.30, presentando todo lo que es aventura y naturaleza. Y después estará el Lonely Lands, que es, ya sabéis, la Film Commission, lo que ha preparado Giloka y Daroka, y presentan los espacios, los entornos, exactamente de dónde se puede grabar, pues desde anuncios hasta películas, hasta rodar cosas concretas. Entonces, esas dos son las dos comarcas que van a estar allí, y por primera vez, pues nosotros les hemos ofrecido, igual que les ofrecemos en el espacio de información, al terminar, tener un ágape, porque como ha dicho Diego, nos importa muchísimo que todo el mundo sepa el referente de calidad que somos en cuanto a gastronomía. Entonces, haremos una presentación del producto y una degustación después de cada una de sus presentaciones. Y luego, además de eso, en el Rincón Gastronómico, nosotros vamos a tener todos los días catas y a la vez presentación. Es un espacio que viene a ser como una barrita de bar, en donde hay una celosía que ya de entrada nos va muy bien, que es toda la parte mudéjar, que habla del mudéjar en Aragón y sigue recordando el patrimonio, y los alimentos de Aragón, en donde los de Teruel, pues tienen una referencia importante. Y además de la cata que se va a hacer en ese espacio el día 22 a las 12 y media, tendremos también a las 15.30 jamón, queso y aceite de los olivos, de Apadrina un olivo. O sea, vamos a tener, como estamos hablando de sostenibilidad, y nos han pedido y siguen pidiéndonos por activo y por pasiva qué pasa con la ONG de Apadrina, porque les parece realmente interesante lo que se está haciendo, pues vamos a tener aceite y presentación de esos olivos y de lo que es el referente de ellos. Luego, el jueves a las 23, o sea, jueves 23 a las 17 horas, tendremos, bueno, entendemos que es una hora para chocolates, licores, miel y presentación de la zafral de Teruel. El viernes 24, sabéis que es el día de Aragón, entonces por la mañana no se hace nada, y por la tarde lo va a hacer Teruel, entre otros, a las 17.30 y haremos una cata de aceite del Bajo Aragón, en donde obviamente ha participado la denominación de origen, luego jamón de Teruel, denominación de origen, trufa y chocolates de cierre al azafrano. Luego el sábado, como ya es hacia el público, ya no es a nivel profesional, estamos hablando de gran público, pues tenemos una cata a las 14.30 y otra a las 17 horas, y en esta sí que echamos el resto otra vez y tendremos jamón, trufa, quesos y todos los derivados del azafrán como cierre. Y el domingo, pues tenemos a las 14 horas otra de jamón, quesos y trufa. Este sería todo lo que es nuestra apuesta gastronómica, sin olvidarnos del espacio que nos da referencia. Que sabéis que dentro del stand Aragón, pues bueno, a Teruel se le identifica rápidamente, pues porque siempre está el jamón y siempre tiene un espacio dedicado a la gastronomía y a la presentación de la gastronomía a nivel calle. O sea, ya no de cara a marcas o de cara a personas concretas o establecimientos delicateses, sino a todo el mundo que quiera disfrutar y degustar y sentir Teruel. Y entonces lo saboreamos ahí. Entonces vamos a tener los dos espacios, el que ese espacio siente Teruel, y participaremos puntualmente en el espacio Aragón con estas catas. Después comentaros también que, bueno, pues ya lo sabéis, la delegación de Teruel va a ir con dos informadoras, un punto de información, con todo el material que tenemos de las comarcas, que siempre... Y también compartiremos espacio con el Ayuntamiento de Teruel, que también va a presentar su congreso de cuerda el día 23 por la tarde. Y tendremos también allí todo el referente nuestro de la oferta turística. Y a la vez somos un poco la delegación, ya lo sabéis, de Teruel en Fitur. O sea, todo el mundo que quiera ir o venir, pues sabéis que nosotros vamos a estar ahí, os vamos a tener un poco como sede, como oficina, como punto de encuentro y como degustaciones paralelas. Queremos que todo el territorio, pues un poco coordinado desde aquí, viva y sienta todo lo que es Fitur y tenga facilidades todas las que podamos conseguir. Y después de eso comentaros también, que decía Diego del Premio, que claro, cuando te lo plantean con Noruega, pues ya es un reto importante. Decir que es la Fundación Intermundial la que nos va a dar ese premio. Bueno, estamos como finalistas y son cinco categorías. Os quería comentar un poquito más en cuanto a todo lo que es hotel, restauración. Pero nosotros obviamente hemos presentado como destino y como destino son dos los finalistas. Y los finalistas son, como ha dicho Diego Noruega. Y después comentaros también que hay otra parte, que es donde él va a presentar precisamente todo lo que se está haciendo y todo lo que se ha hecho hasta ahora, como en tres partes, que es toda la parte de empresas, toda la parte de formación, que es el núcleo importante, toda la parte de premiados, por ejemplo, el balneario de Ariño es uno de ellos, que ha participado con nosotros desde el primer momento en el proyecto Teruel Siente y después la guía de responsabilidad social que se presentó en Intour. Entonces, lo va a presentar Diego en un foro que se llama Mindful Destinations, que es así como los destinos de Relash, los destinos que empiezan a tomar conciencia de cómo vivir. El año pasado fue el primero, estuvimos ya ahí presentando un poquito el primer avance de lo que estábamos haciendo, pero gracias a Dios hoy, pues Diego va a cerrar el proyecto fase 1 de donde hemos estado y donde, pues como decía él, parece ser que se está haciendo bastante bien porque nos están llamando de varios sitios. Vamos a participar con dos o tres en la mesa, con dos o tres destinos que también optan y están trabajando y sobre todo se va a hablar de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Dónde estamos para la Agenda 2030 en los objetivos de sostenibilidad en este momento? ¿Cómo desde Teruel intenta o va a intentar o estamos en ello trabajar para que seamos ese referente de calidad que nos hemos propuesto, ¿no? sin abandonar para nada, pues nuestro legado y la integración del viajero. Y siempre, cada día más, hablamos de viajero. No hablamos de turista, porque no pasa nada, pero entendemos que el viajero es mucho más consciente de lo que elige y a dónde va. Y esos son los que nos tienen que nutrir, ¿no? Y hay un mercado muy claro, cada día más avanzado, que precisamente lo suponen entre otros los países nórdicos, que tienen que ver con este viajero. Entonces, después de eso, también vamos a estar el fin de semana, que además esto es muy curioso porque se empezó a hacer también el año pasado, que son experiencias mindful en el padellón 10 de Fitute, pero de cara a profesionales del sector y a público en general que esté interesado en las experiencias y en los destinos que estamos teniendo. Y entonces allí habíamos contactado siempre con empresas que han participado y que entendemos que están haciendo un trabajo en esa dirección en el proyecto Teruel Siente. Entonces, hablábamos de Verde Teruel, que sabéis que es un receptivo en este momento y va a presentar su oferta. Apadrina un olivo, porque está trabajando en esa línea y todo el mundo lo valora como una experiencia. De hecho, ellos van a presentar y recoger un premio, perdón, el día 22, de algo nuevo que se ha creado en Fitur, como si vamos creando, que es Fitur Next, que es como lo más próximo, como lo más avanzado en este momento y seguimos. Y entonces es la ponencia versada sobre del producto infrautilizado, o sea que no se tenía en cuenta, a la experiencia más creativa o a una experiencia de gran interés, como supone ya el trabajo que ellos están haciendo para la gente. Y después tendremos también al balneario de Ariño con sus propuestas y lo que está haciendo el turismo termal, el turismo de salud y estará también representado. En principio, esos serán mesas que tienen unas ponencias de 10 minutos, como micro ponencia, expresando un poco en qué versan y sobre todo para tener opción a decir dónde están situadas y direcciones y demás. Y a partir de ahí se establece el contacto. Ese sería básicamente, bueno, luego el día de Aragón está Diego y luego la agenda nuestra. Nuestra agenda empezó en Intour, hemos ido un poquito más allá, ya en Valladolid, porque entendemos que como está a un paso de Madrid y es menos follón, pero sí que es una feria de interés, pues ya presentamos allí la guía de responsabilidad social y ya mantuvimos contacto con los medios especializados con los que normalmente nos gusta trabajar. y en esta ocasión volvemos a tener agencia con turismo de estrellas, con una consultora de turismo inteligente, con aire libre, con grandes espacios, porque nos atrevemos un poquito a estar ahí si podemos, y luego con varias consultoras que tienen que ver sobre todo con la manera de trabajar en sostenibilidad. Entonces seguimos trabajando con Coan y bueno, pues la agenda se cerrará, en mi caso el 23, pero con todo lo que, pues así como con 20 citas, más todo lo que os hemos comentado, apoyados desde, con el cortador de jamón y con la delegación de dos informadoras, dos informadoras y una persona para todo lo que sean contactos con las empresas.